Saqué un libro, me puse a leer un poco y a mirar por la ventanilla y en Avellaneda, desde el fondo del colectivo, escucho ¡Devolvérmelo! Me doy vuelta y un tipo asomaba a la puerta a ver cómo un pibe se aleja corriendo con su celular y una señora, yo lo vi como miraba el celular le decía al tipo que gritaba ¡Vení para acá, devolvérmelo! y me dije, no hay chance de que vuelva y se lo devuelva y pensé que hubiese gritado yo si el pibe me robara el libro le gritaba, no lo subrayes o, fíjate el capítulo 2, qué gracioso o, después contame el final entonces fui hacia el tipo y le dije, te lo presto y le di el libro ¿Tiene wifi? pregunto Tiene personajes interesantes, el capítulo 2 es muy gracioso Bueno, dijo, lo voy a probar y después te llamo a ver qué me pareció pasame tu número y mascó su celular y se dio cuenta que yo no lo tenía jejeje, nos reímos y ahí volvió el pibe me intriga, dijo y manateó el libro le devolvió el celular y se fue corriendo y la señora, yo lo vi como miraba el libro me asomé a la puerta y le dije después contame el final y no lo subrayes Aplausos Aplausos